Buen, en tu casa hay un espíritu Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Bud, es el espíritu navideño Cuando estás haciendo un examen Y el maestro se para a tu lado Y mira tu examen, y en eso grita Gente, lean bien Cuando ves que el mesero trae la comida Oh my god Y empiezas a emocionarte Oh my god, oh my god, oh my god Pero se va a otra mesa Buen, haces tu primer mobo Eres grande, Drake Y ibas a tocar los timbres con tus compas Y al salir corriendo se caía uno de ellos Arriba, Carlitos, arriba Este es el lugar para morir Yo contándole a mis amigos que mi ex me mandó un mensaje Ha vuelto, ha vuelto Voldemort te ha vuelto Cuando no pude llevar a ese perrito que me siguió Cuando llegas a casa borracho Y tu esposa te lanza un chanclazo Podría ser el fin del hombre araña Pero tu mamá te entrenó por más de 30 años ¿Por qué? Separado se escribe todo junto Y todo junto se escribe separado Nunca lo sabremos Cuando tu amigo que te estaba pasando el examen Se levanta a entregar su examen ¿A dónde vas? Cuando te cantan para dormir Es bellísimo Pero tú vives solo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Cómo son las noticias en tu país? Pues Hombre araña capturó al ladrón Robot de búsqueda Se perdió Hombre mordió a un perro Mamá Me duele la muela Eso es porque estás todo el día en el celular Matemáticas hijo Sandra Dile a tu mamá que te compre unos lentes Porque no ves lo que te estás perdiendo Con miopía o sin miopía Te sigo viendo como un amigo ¿Cómo es posible que no me quiera? Esa cosa ni sentimientos tiene Cuando le mandas mensaje a la persona que siempre te deja en visto Lotso no se dio por vencido Cuando tu amigo te etiqueta en muchos memes No preguntes Solo gózalo Cuando borras el chat de tu ex No llores Te has vuelto muy fuerte Cuando tu amigo sí sabía que ella estaba jugando con tus sentimientos Y no te lo dijo ¿Lo sabías? No me salgas con mentiras Rogers ¿Lo sabías? Google ¿Qué puedo regalarle a mi suegra? Amor Creo que hasta aquí la vamos a dejar Estás solo por feo Niéguemelo Pero dijiste que me amabas Estaba borracha Durante dos años Es que tomo mucho Cuando tu mamá aprende a jugar en línea Esta cosa es real, hijo Esta cosa es real, hijo Esta cosa es real, hijo ¡Suscríbete!